Oración para alejar y separar amantes San Alejo, San Alejo, San Alejo Tres veces te he de llamar Oh Santo Potentísimo y Venerable Favorecido por el Padre Dios Del que fuiste fiel servidor Y por la Santísima Virgen María A quien diste tu amor Ante ti llego con la esperanza De recibir tus favores Tú, que eres nuestro bendito protector Desde los cielos Separa, aleja y aparta De manera definitiva A. Mencionas su nombre D. Mencionas su nombre Para que vuelva la alegría a mi vida y corazón En ti confío sabiendo que presentarás a Dios mi petición Glorioso San Alejo, alma noble y bienaventurada Tú, que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los escogidos del Señor Te pido Te pido Que lo antes posible Separes A. Mencionas sus nombres Aleja Bendito San Alejo A mi amor Mencionas su nombre De su amante Mencionas su nombre Aparta A esa persona De su camino De sus sentimientos De su corazón Y de su vida Para que no nos cause Más daño Con su actitud Te pido San Alejo Que así como llegó a la vida de Mencionas su Nombre Asimismo se retire y se aleje de la vida de Mencionas su Nombre Que no puedan el uno al otro compartir o estar juntos Que por tu poderío no puedan ni en mesa comer, ni en silla sentar, ni en salón estar, ni convivir Que no puedan en cama acostarse sin sentir aversión, repugnancia y asco Y que no puedan estar juntos en la intimidad San Alejo, sepáralos definitivamente Alejalos ya, que nunca jamás vuelvan a estar próximos Y que no sientan nada el uno hacia el otro Grandísimo San Alejo, como santo milagroso y poderoso Te ruego, me concedas mi petición lo más pronto posible Y que mi pareja regrese a casa junto a los que la esperan Te doy las gracias por atenderme, San Alejo bendito Y prometo difundir tu ayuda lo rápido que actúas Si me concedes volver a restaurar nuestra familia Esa familia que era feliz, estaba unida y en armonía Y que con sus actos ha destruido la persona que por desgracia Se interpuso entre nosotros San Alejo, San Alejo, San Alejo No me dejes sin auxilio, te llamo y pido ayuda Desde dentro de mi ser, por los años que estuviste en rigurosa penitencia Por tu entereza y paciencia ante las penas y martirios Y por el intenso amor que sentiste por Jesucristo Por favor, atiéndeme No dejes de escuchar mis súplicas Devuélveme cuanto antes el amor y la felicidad perdidas Haz que la persona que tanto amo Menciona su nombre Que tanto ansío Regrese dulce, manso y humilde junto a mí Que su mente y corazón solo a mí me pertenezcan Que su pensamiento esté en mí Y solo sea para mí Y sobre todo Que olvide y se aleje Para siempre de Mencionas su nombre Humildísimo y glorioso San Alejo Elegido por los cielos Ya que eres caritativo y poderoso Tan amable con nosotros Y por tus virtudes Estás tan cercano Al trono del Señor Alcánzame El favor Que con tanta fe Te he pedido Yo Mencionas tu nombre Nunca te olvidaré Y en agradecimiento Prenderé Velas en tu honor Te llevaré En el corazón Y daré a conocer Lo milagroso que eres Y lo mucho que te esfuerzas Por ayudar A quien sufre Así sea Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria De Dios Padre Amén Realiza esta oración Y los rezos Con mucha fe Durante nueve días Seguidos De preferencia Comenzando Un viernes O sábado Antes de mediodía Enciende una vela blanca El primer día Y una morada El último Déjalas Hasta que se consuman Y los restos Tíralos a la basura Recuerda darle like al video Suscribirte Y para más oraciones Pásate por el canal Muchas gracias Por tu visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video